Hola padre, una pregunta, ¿por qué en mis sueños nunca puedo abrazarte? Entras por la puerta ligero de equipaje, tan solo portando un pequeño petate, picas algo en la cocina y vuelves a marcharte. Apenas me da tiempo a saludarte y nunca me dejas abrazarte. Después me di cuenta que es porque ya te marchaste. Y ese día, el corazón en el aire. No sé si será por la pena, pero el vacío que dejas es un vacío muy grande, que intento llenarlo con un sinfín de actividades, que poco a poco van mitigando la pena, van rellenando el hueco que ese día me dejaste. Hasta el próximo sueño, en el que no puedo abrazarte.